¿Qué opinó al respecto? Al parecer... No sé qué habrá... Vamos a ver un pedacito nada más. ¡Combate! ¿Juribet se arrepiente de haber nominado a Juan el León del Valle? Ahora que la producción ha decidido sacar a Daniela del programa, la cual ya se encontraba nominada. ¿Qué reacciones ha generado esto entre el equipo azul e íconos importantes de este equipo? No, la verdad que se equivocó. Primero porque hay un DT, el DT tenía que decir sí o no. Y segundo que se tomó muy en serio, más azul que Juan del Valle nadie. Haya capitán, director, nadie. ¡Qué fuertes declaraciones de parte de DT! Y aquí ya empieza el momento de tensión, va así en dificultades, los azules en tensión. ¿Qué va a pasar al final de esta noche donde la suerte va a tener que ser su único mejor amigo? ¿Y qué estará pasando por la mente de Juribet, por la mente de Juan, Dios mío, los fans azules? Correcto, muy tajante con ese comentario. Ese más azul que Juan el León del Valle no hay. Así es, está un DT, un capitán. A ella verdaderamente le molestó esta decisión que habría tomado Juribet Cormejo. ¿Qué tendrá que decir? ¿Se arrepiente ahora que se ha ido Daniela? Aparte, tendríamos que ver qué sucede esta noche. Si Juribet Cormejo cuenta con la suerte de no salir en nominación. Y de igual manera, ¿qué pasará con Juan el León del Valle? ¿Será que por ahí con esa nominación le echó un poquito de mala suerte? ¿Será que viene una racha bastante mala como para esta noche salir desfavorecido en su totalidad? ¿Qué pasará esta noche aquí en combate? Una noche de nominación totalmente diferente. Donde las estrategias se irán al piso. Así es, chicos. Pero prepárense porque... Yo creo que a él lo van a tener que nominar para que entienda cómo son las cosas. Yo creo que a él lo van a tener que nominar para que entienda cómo son las cosas. Por decisión de la capitana del equipo azul, Juribet Cormejo, Juan el León del Valle va a nominación directa. Juribet se arrepiente de haber nominado a Juan el León del Valle después de la salida de Daniela. Habrá desacuerdo en los azules por la decisión que tomó la capitana de nominar directamente a Juan el León del Valle, un legendario y fuerte integrante del equipo azul. ¿Qué pasará por su cabeza ahora que una de las más opcionadas a eliminar ya no está? ¿Qué piensa uno de los íconos del programa como T.T. Ronquillo sobre esta petición de Juribet que fue concedida por producción? Juribet le dije que la verdad que se equivocó al hacer eso estuvo mal porque hay muchas maneras para ponerle un tate quieto a las personas que se portan mal. Quizás sí fue un error que Juan tomó esa actitud con producción, pero ser capitana no tenía derecho a hacer eso. Primero porque hay un DT, el DT tenía que decir sí o no. Y segundo que se tomó muy en serio, quizás se enojó por otra cosa, temas personales yo creo. Que se pare los problemas como le dije, yo también con Brian tuve muchísimos problemas en combate, traté de solucionarlo fuera del programa, no en vivo. Porque la gente igual sí se engancha de todo eso, pero se ve feo porque dejas mal a tu novio. Bueno, si me preguntan a mí, yo no hubiera nominado nunca a Brian. Ni siquiera los temas mínimos que teníamos los daba a la luz, solamente decía, bueno, no estamos y punto. Juan del Valle es una pieza muy importante, como digo, él hizo ganar las dos temporadas. Yo creo que si Juan del Valle está nominado y no votan por él, ¿qué pasa, Karen? Más azul que Juan del Valle nadie. No haya capitán, director, nadie. Juan del Valle es una persona que ha entrado todo por el equipo azul y eso me gusta mucho de él. Y sigue parado sabiendo que la gente no lo quiere mucho y bueno, esperando que voten por él para que no se vaya. Entre desacuerdos, polémicas y confrontaciones se vive esta nominación. ¿Qué pasará? Solo la suerte es el mejor postor. El combate es real.